Recientemente la Asamblea Nacional rechazó la iniciativa de ley que se propuso para liberar a los presos políticos. Para Cairo Amador, miembro de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, dijo que era mejor hablar del indulto que se realizará en los próximos días, por lo que dejó entrever que algunos presos políticos podrían ser beneficiados. Que esa iniciativa de ley de liberar presos prospere, yo creo que para estos tiempos normalmente se da una especie como de indulto del Ejecutivo a efectos de liberación de presos. De hecho este año ya tuvimos una, creo que fue en mayo, y tuvimos en diciembre el año pasado otra. Lo veo más bien por ese lado, es una aspiración de todas las madres, de toda la familia, de toda esta gente que está detenida, evidentemente que salgan lo más pronto que se pueda. Entonces podría haber una liberación a través de indulto. Digo, lo veo más fácil que esa iniciativa de ley que introdujeron. ¿Podría entonces, hay posibilidades que, a finalizar este año a través de este impuesto de usted en algunos días? Podría ser, podría ser. Y las familias están apostando a eso. Así mismo, se refirió a la propuesta a ocupar vacantes de la Procuraduría de Derechos Humanos entre los candidatos, figuran Darlen Ríos como procuradora y Adolfo José Jarquín para su procurador. Es una decisión soberana del Legislativo, lo que sí sé es que hay cantidad de trabajo que hacer dentro de la Procuraduría, y entiendo que los dos van a ser nombrados juntos. No esperemos que se llene ese vacío. Nosotros, por nuestra parte, estamos dispuestos a darle la colaboración posible, si es que la solicitan, y esperamos, de hecho, trabajar en este tramo último de la Comisión, trabajar en conjunto. Noticias 12, Darlen Tellez.